Bueno, cuéntanos un poquito qué es esto de BodaMás, en qué consiste. Bueno, pues BodaMás, tenemos aquí un espacio digital, una web para la organización y la gestión de la boda. Yo creo que es como contratar a una persona que te lo organice todo, así que me parece ideal. Ha estado echándole un ojillo a la página como es fácil. Sí, ha estado un poquito y veo que hay para todo, todo lo que queramos contratar, desde floristería, banquete, vestido de la novia, del novio, todo, todo lo que queramos. ¿Te ves casándote algún día? Yo sí, en ese aspecto soy súper tradicional y me encantaría casarme algún día. Esto es un lance para alguien a ver si lo quiere coger, ¿no? Bueno, por ahora no, esa persona tendrá que llegar en algún momento, pero son mis ideas de siempre. Al final con Álex no pudo ser, ¿no? Creo. Pero ¿por qué me sacáis novio que no son novio? Novio Álex, uy. Hace mucho que no tengo novio. ¿Qué le pides a un chico, Noelia? A un chico, pues, sobre todo respeto, comprensión en todo y, bueno, que me trate como una princesita, ¿por qué no? ¿Y sentido del humor? Sentido del humor siempre. Si no tienes sentido del humor no hay nada que hacer. Bueno, pues nada, yo sé que el tío, te pregunto siempre por Guti, así que no lo voy a hacer, porque ya sé que no tienes ninguna relación con él, ¿verdad? Ni la has felicitado ni nada. Qué bien, qué bien, que no me preguntes, que ya lo responde a tú sola, ya lo sabe todo el mundo, así es. Así que ya, ¿no? Te vas dejando de preguntar. Eso, eso. Pues nada, gracias. Venga, gracias. Gracias.